Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. Aquel día, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche, o les dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. En nuestros días, así como en los tiempos de Jesús, hay muchos jueces injustos, y al igual que esos jueces, también muchas personas que disfrazadas de cristianos quieren pasar desapercibidos como mansas ovejitas, pero bien sabemos que no son más que lobos rapaces buscando a quien devorar. Y estos, así como el juez injusto, en vez de facilitarle la vida a las personas, se la complican, se la ponen difícil, como si esa fuera la misión a la que fueron encomendados. Pero nosotros, los cristianos, tenemos un Dios que es atento, que nunca desatiende la voz de aquel que clama con fe, pidiéndole algún favor. Nuestro Dios, que es todo misericordia, no nos pondrá a esperar. Nos responderá en la mayor brevedad posible, pero recordando que el tiempo de Dios no es igual a nuestro tiempo, y muchas veces pedimos cosas con urgencias, como si Dios fuera el 9-11, que tiene que responder de inmediato. Por último, nos queda esta frase de Jesús al final del Evangelio. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? ¿Nos encontrará nosotros con una fe firme? ¿O caeremos en la tentación de dudar de Dios, de su existencia, y nos alejaremos de Él? Recuerda que todo el que persevere hasta el final, tendrá como recompensa la vida eterna que Jesús nos promete, y podrá habitar con Él por toda la eternidad en el paraíso. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace, y se quede contigo, y el resto, que pase de largo. Feliz día, y que Dios te bendiga.